Hermanas, herromanas, el día de hoy tenemos a Kenia Osme, ¿cómo estás, Kenia? Muy bien, muy bien. Yo sé, yo sé, de hecho te saludé hace rato que llegaste a mi canal, ya sé, así como programa, ¿no? Ah, ¿qué onda? Vamos a ir menos, vamos a ir. Ah, va llegando. Kenia ya hace rato había salido, no en este canal, eres la primera invitada de este canal, ¿sabías? Mentirosa. De este canal. Ah, sí, sí. Sí, a ver, sí. Ah, mencionando canal, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, el día de hoy, como ustedes ya vieron en el título, vamos a ser adivina al youtuber. ¿Te gusta? Sí, me gusta, pero él está haciendo trampa porque él buscó las imágenes que nos vamos a poner aquí, él ya sabe a quién tiene ahí. No, 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 acá el compañero Omar, como todos lo conocen, Codomar, él fue quien buscó y tiene acá las imágenes. Yo soy el interventor. Exacto, el interventor de la Secretaría de Comerancia. Y bueno, lo que vamos a hacer, si ustedes no saben de qué se trata, lo único que vamos a hacer es, al azar, escoger una tarjeta, en la tarjeta viene la imagen de uno de los youtubers. La vamos a enseñar a cámara para que sepan quién es y nos la vamos a poner en la frente sin saber qué youtubers somos. Nos vamos a ir preguntando, una y una, ¿no? La única respuesta que podemos dar es sí o no. Ya. Tal vez, nada. Sí o no. O así de, ¿cuál es mi sexo? No, 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 no. Sí o no, ¿me explico? Y hasta que uno adivine es cuando ya acaba esto. Después de tres youtubers adivinados, el otro es el que pierde. Entonces, así nos vamos ahí. Si yo adivino, tú tienes el castigo. Eso me agrada, eso me gusta. Ok, entonces los castigos van a ser variados, así que comenzamos. Bueno, escógenla. Escógenla. Ok, así. Ahí está, a ver. En la cabeza. ¿Está bien? Ok, tú agárrala para que veas que no es chanchullo, ¿no? Ahí está, ahí está. A ver, quiero ver quién eres. No sabe. No, sí sé, sí sé. Ok, ¿lista? Va. ¿Quién empieza? Tú. ¿Es mujer? No, ¿soy hombre? Sí. ¿Está bien la verdad? ¿Es de los caballeros? No. ¿Tiene pelo largo? Más o menos. Más o menos. Ok. ¿Ya los somos de color? No. ¿Sus videos son de comedia? Sí. ¿Soy de México? Sí. ¿Soy colombiano? No. ¿Tengo el pelo largo? Poquito. No. ¿Soy polémico? No. No. Te hago la misma. ¿Qué? Soy polémico. ¡Nada! No, ¿qué voy a hacer? ¿Canto? A veces. Tienes solo una canción. No puedes dar tontas pistas. Ok, no. ¿Soy rubio? No. ¿Soy caballero? No. Tengo más de 2 millones de subs. Sí. ¿Tengo Rose Yourself? Sí. Ay, eso está bueno. Eso está bueno. ¿Tengo rubio? No. Uy, ya sé quién puedo ser. Ya sé quién puedo ser. Estoy entre dos. ¿Digo groserías? No, ninguna. ¿Hago entretenimiento para niños? Sí. Es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Lo voy a decir porque tú ya sabes más o menos. ¿Soy Luisito Rey? No. ¿Tengo el pelo de color? Sí. ¿Puedes decirlo? Es Rafa. ¡Sí! ¡Hola, polinesios! ¡Los venidos! Son los mismos. No me viene a la mente. Y hubiera hecho de niños y puede ser que por ahí. Bueno, pues ya conseguimos tecnología de punta. Esto venía de juego de mesa, de hecho. Está bien, no está de cabeza. Sí, de cabeza. ¿A tu gusto agarlas? Y voy a elegir una. Está al revés. ¡Oh, güey! ¿Saben qué? Los voy a voltear. ¡Se ven muy chistos! Cabe la tarjeta y me sobra espacio en la frente. Cabe otra. ¿Soy mujer? No. ¿Soy mujer? Sí. ¿Sí? ¿Soy de México? Sí. ¿Hago comedia? A ver. ¿Soy de los caballeros? Sí. ¿Soy mexicana? Sí. Ok. Tengo más de 3 millones de suscriptores. Sí, creo que sí. ¿Soy de las más suscritas? No. ¿Soy rubio? Sí. ¿Soy polémica? De vez en cuando. De vez en cuando, sí. Está bien confundido, no saben lo que tiene la cara. ¿Nos videos son de carros? ¿Puede? Es una pregunta, se puede contestar si no. A ver. O sea, que salen carros. Sí, sí, que siempre está hablando de carros. No. Ya descarté dos. ¿Digo grosería? No, yo lo veo cuando está enojada. ¡Qué pendejo! No mames, ahí está el pendejo. Miren, disparé sin querer. ¡Qué pendejo! Me ha doído una y otra. Ok. A ver, ya voy a empezar a soltar nombres. Sí, sí, sí. ¿Soy Juanpa? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Más o menos! ¿Puedo empatar? Pues es cenizo. ¿Puedo empatar o no? Sí. ¿Soy Kaeli? ¡Uy no! ¡Uy no! Ve lo que tienes en la frente. ¡Ay! Es polémica a veces. ¿A veces? ¿Sí? ¿No dice grosería? Bueno, yo no sé a ti, pero a mí no. No mames, ahí está el pendejo este. Bueno. Ay, cambia la cosa. 2-0. Bien. Una y te fuiste. Por favor, que sea una mujer y que sea... ¿Es hombre? Sí. ¿Es hombre? ¿Digo groserías? Sí. ¿Tengo el pelo largo? Sí. Sí. ¿Soy polémico? Sí. ¿Soy de México? Sí. ¿He hecho videos con Luna Bella? No. Ya sé quién querías, pero no, hermosos, no. ¿Cómo están? ¿Soy del grupo de los caballeros? No. ¿Soy mexicano? Sí. Ok. ¿Tengo el pelo negro? No. ¿Soy de los caballeros? Sí. Es que así se clasifican los youtubers en México, caballeros, ¿no? ¿Hombres o mujeres? ¿Soy polémico? Nada. ¿Tengo mucho alcohol? Y yo creo que... Ay, Dios. Es que no se publica, pero yo me imagino que sí. ¿Por qué sé? ¿Te junto por ese círculo de caballeros de aquí en México? Sí. Sí. A veces sí. ¿Hablo de coches? Otro que se te fue de la línea. ¿Tengo el pelo chino? Sí. ¿Te necesito comunicar? Sí. ¿Qué les hacen ahí en los pubes? ¡Lo siento, muleve! Y no vas a hacer un reto, vas a hacer tres porque perdiste tres veces seguidas. ¿Tenías a Mario Bautista? Ya sé. Pero a ti te tocan los más, más, más conocidos. O sea, si muleve has dicho canta, ganaste. Ya tenés. Ya sé. Es que no se me vino a la mente. Bueno, pues es el momento. Tenemos aquí los retos que pueden ser, o castigos, ¿cuál reto? El primero va a ser... Pie en la taza del baño por diez segundos. ¿Por qué? Aquí no dice diez segundos. Porque yo digo ya, perdiste muchas veces, muleve. Bueno, ok, amor, ¿puedes lavarlo bien? No, no, no. Así. No, y aparte, lo acaba de usar que no está súper mal en el estómago. Súper mal. No es cierto. Aquí me están difamando. Bueno, se me va a quitar de ahí todo lo que tenga. Me va a dar otra cosa, pero se me va a quitar. Pues bueno, viene el reto que tengo que meter un pie en el baño. ¡Ah, listo! No, 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 no. ¿Qué? Diez segundos te quiero aquí. No, no, no. Quiero el pie, bueno, a ver qué onda. Quítatelo, quítatelo, quítatelo con la calceta. No, y aparte acaba. Tuve que poner música allá en la zona. Porque vino Kenia. ¡Qué mentiroso! O sea, yo... ¿Sabes qué? Bueno, pero te quedas veinte. Te quedas veinte. ¿Qué asco, Kenia? ¿Qué asco? ¿Por qué eres que haces el baño y todos los días eres tú? No te haces el baño en tus pies. Pero tú haces en esa taza. O sea, lo que trato de decir es que no le debe dar tanto arco. Claro, claro, o sea, soy yo lo que comí ayer. Ya, 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 ya. ¿Uno conmigo? Así yo no le dije cuando tenía peor. Dos. Y con un pelo ahí. Uno. Dos. Tres. 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 Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Ahí van, ahí van, ahí van. Ahí te van. ¡No! Y hace falta como que me quedo pegado. Kenia, Kenia. Ya la hace falta un baño. La neta es que se pusieron, de acuerdo, Kenia y Fer para que me bañaran. Para que se bañaran. Qué asco. Fíjame que no está de cabeza, por favor. ¿Cabeza? No. La carilla. ¿Soy hombre? Sí. ¿De los caballeros? No. ¿Soy de México? Sí. ¿Soy de México? Sí. ¿Soy de los caballeros? No. ¿Soy de los que más suscriptores tienen? Sí. ¿Tengo una relación pública? No, no, no. Ok, ya estoy entendiendo. ¿Soy del crew? ¡Ay, no! ¡Sí! ¿Soy Lizito Rey? ¡Sí! ¡No! ¡La primera cosa que haces por mí, cabrona! ¡No puede ser! ¿Y tú eras? ¿Quién era yo? No, es que no, estábamos... Te faltaban más preguntas. No, sí. Venga, venga, venga. Sí se puede. No, yo no voy a hacer ningún reto. Voy a luchar. ¿Cómo no? ¡La primera capita de pie! ¡Mama, es morena! Bien troleada, aquí nomás vengo a que se rían de mí. ¿Está al revés? No, está bien. A verla. ¿Soy hombre? No. ¿Soy mujer? No. ¿Soy de las nazis? Sí. ¿Soy caballero? No. ¿Hago entretenimiento para niños? Sí. ¿Me junto con los caballeros? Con todos. ¿Ya sabes quién? A ver, vi, vi, vi. ¿Es Ryan? ¡No! No soy Ryan. No, pues no. No, pues no. Seguro que no. Soy muy constante en YouTube. Sí, tengo que decirle. A veces. O sea, a veces mucho y a veces... Es que miedos. ¿Soy de los más suscritos? Sí. ¿Soy rubia? Sí. Soy hombre, soy mexicano, no soy caballero, soy amigo de todo. No, yo jamás dije que eras mexicana. Ya, acabó tu pregunta. Ya sé que sí. Bueno, ok. No, pero aparte... No, 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 no. Bueno, no es mexicano. Ok. ¿Soy mexicana? Sí. ¿Fernamblo? No. Tengo una relación pública. No. ¿Soy colombiano? No, 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 no. ¿Cosas de belleza? No. ¿Soy germán? No. ¿Vivo en CMX? No. No, soy yo. ¿Soy argentino? No. ¿Qué otro país hay? ¿Tengo los ojos de color? No. ¿Quién soy? ¿Soy español? Tú no eres español. Eres de los más suscritos y eres amigo de ti. Soy amigo de... Tengo más de 3 millones de sus. ¿Tengo placa de diamante? No. No es de los más suscritos. Ay, bueno, pues ya me voy. ¿Soy Lesslie? No. ¿Soy peruano? No. Pero eres amigo de todos. Es que lo único que puede ser amigo de todos es un peruano. ¿Tengo placa de diamante? Sí tiene. ¿Sí tiene? ¿Has estado en el Club Media Fest? Sí. Sí, sí, sí. ¿Soy Kaeli? Sí. Estaba entre dos, pero dije no, primero voy a tirarles a Kaeli y soy Kaeli. La amiga diva soy yo. ¿Cómo lo puedes adivinar? O sea, fue lo único que me faltó Venezuela. Es que nunca se me vino a la mente porque yo estaba como por países pensando quién eran los más suscritos. Y la verdad es que de Venezuela si no es... ¿Mariale o Iván? Ah, claro, Mariale, pero era hombre. Entonces dije... Bueno, otro castigo. Dale, otro. Pues como anda haciendo trampa... ¡Huevo! O sea, un huevo crudo. Sí, crudo. O sea, no puedo ponerle jamón en el sartén. No, 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 no. Me como dos huevos, pero en el sartén. No, pues y todos, todos. Hasta tres. Hasta tres, cuatro. Nunca he hecho eso, nunca he hecho eso, pero va. Vamos a ver. Ya que perdiste, ya que eres... A ver qué tal, es para partir. Así ya te puedes casar. Chequense, chequense. ¡Mira! Sin cascarita. Para que vean. De una, de una, de una. No, pero no se vale devolverlo, sino otro. Es bien asqueroso, ¿verdad? Todo, todo, todo. Va. Salud. Me da mucho asco. O sea, yo pensé en los retos que es lo peor y dije no me da asco. No, abuelita, a gusto. No, no, no. Dale todo. ¿Listo? No, estés preparando aquí porque no lo vas a... Bueno, ok, va. No. Una, dos. ¡Todo, todo, todo! ¡Qué asco! ¡No! Ya como que... No tiene... No sientes que se te sube. ¡No! No lo vas a juntar, no lo vas a juntar. ¡Qué asco, güey! ¡Treto cumplido! Estoy ahorrando esto. No, a mi paso es que al cabo hay cinta de esto. Bueno, para morir no es tanta, ¿verdad? No, ¿verdad? Yo también me voy a atroviar. A ver. Ok. ¿Soy hombre? Sí, ¿soy hombre? No. ¿Soy de los caballeros? No. ¿Digo groserías? Sí. ¡Ay, no! ¿Soy de México? Sí. ¿Soy de las más suscritas? Sí. ¡No! ¿Soy de los más suscritos? ¿Soy stop? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sasa, sasa! ¡Wow! ¿Y quién crees que eres tú? No, ni quiero ver. ¡Los hermanitos! Estaba bien fácil. Es que es la única mujer que dice groserías, entonces... Exacto. Ahí está. No, pues de cabeza se ve. No, pues si no me dice... No, así está bien. Todos sabemos quién es. ¿Hombre? Sí. ¿Soy hombre? Sí. Es que cuando es hombre es más difícil. ¿Soy de México? Sí. ¿Soy de los caballeros? Sí. ¡No! A ver, ¿soy de los caballeros? No. No, ya vale. ¿Hablo de coches? Sí. ¡Juca! ¡No! Traes a Juca a voltear, pobrecito. Es que venía muy rápido en el coche. Ay, también estaban fáciles. Estaban fáciles. ¡Eh, Juca! Castiguito. Kenia, está el otro castigo, qué bueno. Foto oso. O sea, una foto vergonzosa. Sí. La tienes que subir a la red social que yo quiera y como yo quiera. No te pases. No te pases a la cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué crees? Vas a tener que hacer una foto. Te vas a tener que poner una playera. ¿De qué crees? ¿De qué? Vas a ponerte esta gorra y una playera de la América y vas a subir la foto como de estos son mis colores. Como tengo blanco, te amo. O sea, así como de Keninis o algo así. ¡Ay no! Sí, sí. Así de Keninis para todos los que no sabían. Yo soy azul crema de cuna, una cosa así. Odiame más. Saludos, güey. Keninis. Orgullo azul crema. Dale pues, chistoso. Así. Dale, dale. Claro que hayan que subir a tu insta, ¿ok? Vale, vale. Sí. Una, dos. Te odio, no manches. Orgullo azul crema. Keninis, tú les habías dicho que soy azul crema. De corazón y la cuna. Ah, me encantaron. Orgullo águila le está poniendo. Ya para. Odiame más. Ahorita me las vas a pagar, vas a ver. ¿Qué, niña, qué te pareció? No, te pasaste con los retos. ¿Qué? Es demasiado extremo. Y ya te dejé una marca para siempre ahí. Oye, Kenia, pues muchas gracias por estar aquí en el canal. Si ustedes no se han suscrito al canal de Kenia, se los voy a dejar acá en la descripción. Y al final de este video también se los voy a dejar para que vayan, se suscriban y vean el video que hice también en su canal. Hermanos, hermanas, suscríbanse a este nuevo canal. Este canal que bueno, pues ahí vamos, ahí va poco a poco. No llegué al millón tan rápido como Kenia, pero espero ahí poco a poco, ¿no? De paso a paso. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Denle like. Suscríbanse y nos vemos la próxima. Muchas gracias y mucho gusto. Bye. Chao.